Realmente creo que no había demasiado tiempo para hacer los pasos entrenamientos de estos dentro de la maíz de cáncer, porque ya... No, 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 la clase iba de la siguiente manera, íbamos a una escuela, yo iba a la First Repo, la escuela de aviación de policiales, Big School, la escuela de la guerra, y salía allí de famous, de famous, de alqueres, y entonces se mandaba al final, normalmente si no hubiera venido a esto con la 177, se mandaban a un cuarto grupo, cada escuadrón, ya que sí existía un cuarto grupo, el cuarto grupo existía entre pilotos de experiencia, de grandes experiencias, casi todos, con figurados de Nueva Coates, que volaban con nosotros en plan de combate, y eso se hace muy fácilmente, el comandante va a Atlanta, y tú tienes que seguir, o sea, que muchas veces no sabía ni dónde estaba, si tenía la cabeza arriba, la cabeza abajo, pero tenías que seguir a esos temas, y con esto te entrenas casi mejor a un combate auténtico, porque ahí tienes que hacer lo mismo, tienes que seguir al individuo, haga él lo que haga, tienes que estar atrás de él, si no, no tienes ocasión de tirarlo, si no tienes tú a él, él te tira a ti, por el tiempo, pero eso sí, la cuatro, es cuatro, es cuatro, yo creo que como que ha sido prácticamente la preparación para el rey, que para mí ha sido un invento muy bueno, muy práctico. ¿Cuántos aviones ha derribado usted? No me gusta, pero vamos, la fricula no me gusta, pero aproximadamente cuatro, sí. ¿Y qué aparatos? ¿Qué tipo de...? La única escucha que tengo, que si no me hubiera matado, y si yo no me hubiera matado ahí, yo no me hubiera matado a mí. La cara es fe, feísima. Claro, me contaste eso, ¿no? Que te encontraste en frente con el otro había, y... ...o instalo eso, como antes, ¿vale? Bueno, los dos, de siempre. Me recuerda, muy siempre, me indicaba, con los africanos, como había, en la TES, como se hace un tanga, con su nombre, 200 africanos, tipo, ¿cómo están? Y una vez a su vez, que con los dos había una vez a su vez, contra una, ya. Era un poco más convenzado, ¿no? Peter, ¿en qué frentes estuviste? Yo, en los dos. Primero, hasta el año 45, hasta el marzo, aproximadamente, contra los africanos, en... en Holanda, en el norte de Alemania, y después contra los rusos hasta final, hasta la limonía. Había, por ejemplo, cinco alemanes y cinco rusos. No, como en Carlos Ángel, cuando se había una mala costumbre, cuando tú te ibas abajo con paraguidas, te mataban en el paraguidas. Ha sido una cosa muy mala. O sea, cuando salías con paraguidas, tampoco estaba seguro. Pero vamos, son cosas que no han sido generalmente tan males. Pero había casos de eso, yo no sé. Leí una historia, al respecto al frente ruso, que en invierno, invierno había el problema de que el aceite del motor se helaba. Y que los alemanes copiaron la técnica rusa de encender una hogar con gasolina debajo del motor para calentar el aceite. ¿Es fiesta? Como habías visto antes de una foto, con unos motores eléctricos que calentaban el motor. Entonces, ha sido un problema muy grave, porque el aceite se ponía poco caliente. Y después se podía poner un poco de gasolina a la aceite. El aceite estaba un poco más diluido. La gasolina vaporaba más rápidamente. Y el avión cuando volaba, un minuto o dos, estaba compensado. Estaba caliente ya el motor. Entonces, tanto como encender hogueras debajo del motor no se llevó. Yo no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Esto que lo veías como algo extremo, ¿no? Es decir, los rusos, a lo vez que lo hacían así... Perdón. La razón de los doble y V, de los aceites doble y V, fue por esa condición. Los Spitfire, que estaban como interceptores debajo de los árboles escamoteados, tenían la dificultad también del arranque. Y lo que pasa es que entonces se descubrió un producto donde, sobre todo, los aceites ingleses buenos, que son parafímicos, cristalizaban más. Y entonces aún era más difícil. Pero se encontró un producto donde las parafinas dejaban de ser compactas. Y se mantenía, y desde allí nacieron los doble V en aceites. Por esa particularidad. Bueno, lo mismo consigues seguramente poniendo un poco de casualidad. Sí. ¿Se puede evaporar? Si tuviera que dar un coche a un joven piloto, ¿por qué sería? Siempre ir con la máxima potencia. Y siempre controlar el avión antes de subir a aire. Yo he visto, lo siento muchísimo, lo he visto muchas veces que a gente sube el avión sin controlar. Yo lo repaso con el libro, punto por punto. Y lo que uso en el vuelo mismo, hago con la máxima potencia posible. Nunca arriesgo nada. Gracias. En el entrenamiento, ¿cuántas bajas teníais? Muchas. Muchas. Muchas gracias. Por eso del despegue. Especialmente por despegue. Un avión con tanta potencia, con un aterrizaje tan estrecho. Eso para mí ha sido un fallo desde el principio. Tenían que, después, los aviones, por ejemplo, la Mustang, tenían un freno aterrizaje muy ancho. En el mismo halal. Porque no pesaba mucho más y la construcción del avión ha sido más fácil. Pero yo creo que había muchas bajas en el despegue. No en el del aterrizaje. El despegue. ¿Pero en el aterrizaje o...? Hombre, claro. He aterrizado varias veces sin motor, prácticamente. Hombre, lo he reparado completamente. O cosas de eso. Siempre pasan cosas. ¿Por el motor? ¿Por combustible? Sí. No. No, no, no. Por el tiro que había en el motor. Entonces, quemaba. Bueno, se quemaba agua. Entonces, el motor se quemaba y no se disparaba. Si tenías suerte, a lo mejor pudías a aterrizar aún. Y con el muy último tiro, pudías a aterrizar. Y se paraba algo con el tiro. Así no pasó lo que no. Pero, normalmente, si paraba el motor, nada son. Incluso, nos aconsejaba. Incluso, si teníamos que aterrizar en el campo donde había árboles. Aterrizar con el fusilaje dentro de dos árboles. Para que los dos árboles que había en izquierda derecha, disfrutaba de aterrizar el avión. Porque había, hay que contar, son 1700 caballos de motor. No sé qué peso tiene, pero bastante. Al final, usted, lo que tuvo que vivir, ¿cuántas horas al día de vuelo? De subir, bajar, repostar, subir, digamos... Que no era un taxi. Dos horas y media. Dos horas y media por ahí. Dos vuelos. Y dependía de dónde estaba. Porque había zonas en Alemania donde no había gasolina. Porque los ingleses fabricados, al final, la queda se han dado cuenta de lo que tenían que haber atacado han sido los fábricos de gasolina, las doyla, pero al final la queda se han dado cuenta. Y al final la queda casi no había gasolina. Yo estaba en un desfavorrón que teníamos gasolina hasta el único momento. Y luego fue el jefazo que tenía arriba, un general que se llamaba Shalda, que le costaba luchar hasta el último. Y en cuanto a la tía de Iida, por ejemplo, el Mesismir necesitaba muchas horas entre vole y vuelo. ¿Se tenía que analizar mucho o...? No, no, no. No, no. Yo creo que si nacionalizaba, entonces ponía gasolina y controlaba, ponía municiones y así, una hora como máximo. ¿Y no daba demasiados problemas mecánicos de que hubiera que parar el avión para...? No, el problema ha sido arrancar. Este, la VESA se arrancaba con la palanca. ¿Cuál es el motor? Veo el motor del maskínico. Yoِm con el motor de Arante creo que eh commandé y toda sila. Que a los italianos en el Chile, en el 72. Fue el primer aparato! Que tuvo un motor de Arante y era un motor de gasolina. Y cuando terminaba la guerra, los italianos no pudieron hacer aviones, fue el motor de la primera Vespa que se hizo. La próxima venda de los padres que han pasado 60 años, no me recuerdo exactamente, yo calculo que he tenido horas de comparte, quizás 100, 100 sufrimos nada más. Después en la escuela, todo eso, he volado en total, quizás 2,500, 3,000 dólares, en total, en todo medida, sin volar sin motor. Hoy en día, se puede volar 5 o 6, para seguir, casi menos. Pero hay una diferencia muy grande. Vuelo sin motor, se vuela con el culo. Vuelo con botón, se vuela con la cabeza. Entonces, a ver, quiero decir, gracias a ti. Gracias. Gracias.